Como en anteriores trimestres, contempla un amplio y variado programa de actividades con más de un centenar de todo tipo que se desarrollan tanto en la propia concejalía y en la ciudad como en todo el municipio, llegando a la mayoría de pueblos y de barrios y diputaciones de toda Cartagena. Enmarcamos todas estas actuaciones junto con los servicios domiciliarios que ofrecemos desde el Ayuntamiento de ayuda a domicilio, teleasistencia, respiro familiar y comidas a domicilio dentro del plan de acción de ciudades amigables con las personas mayores que vamos a desarrollar desde el año 2022 en el que estamos, que hemos empezado ya, hasta el 2025 y que contempla una actuación global con un enfoque integrador y transversal que posibilita que las distintas áreas de gestión municipal se impliquen también en estas actividades y que incluyan en su perspectiva precisamente a las personas mayores, sus circunstancias, sus características y sus necesidades. Entrando ya de lleno en la programación de actividades, las dividimos en seis apartados. Talleres y cursos, actividades en asociaciones de mayores, senderismo, celebraciones, actividades intergeneracionales y programa de voluntariado. Los cursos y talleres de formación, en primer lugar, este trimestre ofrecemos 30 talleres con una variedad de contenidos para todos los mayores de 60 años que englobamos en cuatro bloques. Nuevas tecnologías, bienestar, físico y mental, idiomas y cultura y arte. Hemos introducido algunas novedades como el taller sobre el respeto, los derechos de las personas mayores, el de alimentación sana, taller de español para extranjeros, taller de escritura creativa, impresión en 3D, etc. Son talleres que se desarrollan en su mayoría en el edificio de La Milagrosa, en horario de mañana. También tenemos talleres y actividades en todas las asociaciones de mayores, ese sería el segundo grupo. Talleres que se realizan fuera de la concejalía en los locales de las asociaciones. Destacamos en este apartado el taller de estimulación y entrenamiento de la memoria, con 12 sesiones por club. Las clases de gerontogimnasia, que también son muy exitosas, cerca de mil mayores los que participan en este programa. Siguiendo con el deporte, el walking, fútbol. Los espacios activos, que son lugares de encuentro y relación que se llevan a cabo en la mayoría de las asociaciones de mayores. Y en este trimestre se imparten el taller de las emociones, colorterapia, teatro, nuevas tecnologías y Navidad. Los talleres de teatro, encuentros con futbolistas veteranos en los clubes, etc. También mantenemos el servicio creado para luchar contra la brecha digital de las personas mayores, de asesoramiento y acompañamiento en la administración electrónica. Luego tenemos actividades de aire libre, como son el senderismo sociocultural, que incluye diversos tipos de actividades. Los paseos saludables, por un lado, los miércoles de marcha, por otro lado. Son actividades diferentes, unas de carácter más cultural, otras de carácter más de naturaleza, con la colaboración de la asociación Senda Senior. Y luego, el otro grupo ya sería el de las celebraciones y actividades de difusión. Por una parte, las actividades se van a iniciar por la mañana con una marcha intergeneracional, con alumnos del Centro Universitario ISEN. Y luego, por la tarde, celebraremos la gala de personas mayores, como digo, en el local de la Caja del Mediterráneo, donde se homenajearán a las personas centenarias, así como a algunos mayores que han colaborado altruistamente durante el curso escolar con la unidad de personas mayores. Esta gala finalizará con la unidad musical del Tecio de Levante de la Armada. Entre las actividades variadas, pues tenemos la Feria de Mayores, que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de noviembre, que este año cambia de ubicación, y esto sí que hay que decirlo mucho, porque llevamos muchos años haciéndola aquí en Los Héroes de Cavite, y este año vamos a estrenar una nueva ubicación en la Plaza de España. En noviembre también celebraremos el Día Internacional de los Derechos del Niño, el día 20, con actividades intergeneracionales muy interesantes también. Y en el mes de diciembre, pues hay previsto una celebración de la Navidad por todo lo alto. También el proyecto MAMASJO, que también pone en contacto jóvenes con mayores, a través de talleres, digamos, intercambiables. Es decir, los jóvenes enseñan a mayores temas más relacionados con la informática, con las nuevas tecnologías y todo lo que los mayores quieren aprender. Y los mayores enseñan a los jóvenes cosas de ellos, experiencias y cosas de ellos. Los distintos programas de voluntariado que van dirigidos a personas mayores. Tenemos, por una parte, el teleacompañamiento, el programa de acompañamiento presencial, el baúl de la experiencia. Y luego, otro proyecto que queremos potenciar especialmente entre la Concejalía de Juventud y nosotros, nos vamos a poner de acuerdo para lanzar un programa conjunto, que es la vivienda compartida. ¡Gracias!